Y vamos a pedirle a la gente, ¿verdad?, de que tratemos de dejar la plaza lo más limpia posible. Usemos los recipientes que tenemos para que cada papelito vaya allí, cada botella, lo que sea, ¿verdad? Para vivirlo todo, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Bueno, también por acá tenemos dos sueles para comunicarse, para que ustedes puedan mandar su mensaje. Y bueno, pueden también hacer su pedido por hacer las fritas. En un ratito también van a estar haciendo los chocolates por ahí también, el rico chocolate casero. También tenemos venta de ropa económica. Exacto. Todo por 20 pesos. Invitamos a la gente a que se arrime aquí a los kioscos y hagan, revisen, ¿verdad?, todos y se lleven sus ricas fritas fritas. Exactamente. Además, el sistema acá del tema es colaborar, ¿verdad?, colaborar con Soña Pinto. Y bueno, tenemos un seles también para comunicarse. O sea, la gente nos está escuchando a través de www.inputajuego.com, 099-85-5751, 099-85-5751. Vamos a reiterar los números entonces donde pueden hacer su pedido para que se le arrime la torta frita a la casa. Qué más comodidad que eso. Sí, más comodidad, ¿no? Pero lo importante es colaborar. 099-85-5751.